Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dark Wars in Vidaloth Nos encontrábamos en la isla Automai, si no recuerdo mal el nombre Izaz estaba aquí, se ha metido por el portal y me ha dicho que yo no puedo entrar Vale, pues no podemos entrar, o sea que esto será para cuando sea, pero por ahora no es En cuanto al episodio de ayer tuvimos un combate contra Izaz, recordemos que perdimos a todo el equipo Pero no contaba, no contaba ese combate porque nos sacó un cigar de nivel 100 cuando nosotros no podíamos sacar de 75 Algunos decían, ese combate se puede ganar, si se puede ganar perfectamente el combate Con una buena estrategia, pero recordemos que estamos jugando un Loki Entonces tendremos que hacer los combates que realmente podemos hacer Ese combate está diseñado para perderse O sea que no cuenta los Pokémon que perdemos en ese combate Por lo tanto tenemos a todos los combates más Si contara nos hubiera llevado al centro Pokémon para curarnos, pero no, nos quedaba aquí Aclarado eso, que alguno me lo habéis quedado en los comentarios Vamos a continuar entonces, nos tenemos que ir de aquí Y vale, porque con salvaje no, porque aquí ya estamos Pues supuestamente con esto ya lo que podríamos es ir al gimnasio Por aquí, vale, me faltaba lo de la miel Que aún no sé dónde se compraba la miel Yo recuerdo que nos lo dijeron, pero no estoy seguro Y por ahí no por aquí Vale, se han caído todos los de aquí Vale, por aquí Y este era por aquí Vale, se era por ahí Aquí estaba la tía para curar Que también se ha largado la enfermera Se la han llevado, se la han llevado, tío Se han llevado la enfermera Vale, bueno, vámonos Uy, pasa algo Se ha cerrado esto Hostia, ya no puedo entrar ahí Vale, bueno Tiene que haber otra entrada Yo creo que va a ser la de... ¿Os acordáis aquella de el agua que vimos por aquí? Que estaba ahí arriba Yo creo que va a ser eso, pero necesitaremos una contraseña Bueno, pues vamos a irnos entonces de la isla A ver, ¿por dónde es esto? Hay una zona para llegar antes Esa era de la miel Vale, creo que por aquí podía llegar antes Porque podía saltar Sí, mira Y llegamos justo Ahí está Vale, bueno Pues nada Vámonos al... Al pueblo Y ya está Bueno, no hay normas Me gustaría despertarlo No sé si hay las flautas Como las flautas normales O como va a estar Vale, está sin oscura Vale, aquí no Y... Vamos Vale Por aquí, por aquí, por aquí Y ahora sí Puedes volver al puerto de Limia cuando quieras ¿Quieres volver? Sí Vale, bueno Entonces volvemos al puerto Supuestamente sanguísta Así que ya podría entrar en todos los... Las zonas que antes no podía entrar Hola Al parecer eres alguien valiente Vale Bueno, venga Vamos a ver Entraremos en... Todas las zonas y casas Que antes no nos dejaban entrar Por ejemplo, en esta Hola ¿Qué es tu papá? Te escribo porque quiero un... Oye, no la es mi carta La carta de una hija a su papá Nuestro padre fue a comprar cigarrillos Y no ha regresado Espero que no tarde Uh, mal cosa Uh, Superman está bien Vale, bien Por aquí está el gimnasio Que ya se ha quitado Así que ya podemos entrar Genial Contigo me imagino que será combate Para después Vale, a ver Otra casa aquí que no ha entrado Hola Hola Atrapa... Atrapé un Charmander Pero no pensé que fuera muy fuerte Me di cuenta de que eres alguien fuerte Así que te lo daré Tómalo Hosti, me da un Charmander Guay Cuídalo mucho Eh... ¿Cómo está? Charmander Espero que esté bien Me ha dado un Charmander Tío ¿Estás viendo? Lazy Town Vale Por aquí nada No se puede subir Tampoco No he estado ya, ¿no? ¿Por qué las cosas son tan complicadas? A veces solo quiere ir a carajo y ser feliz Vale, bueno Entonces por ahí nada Vamos a ver Más casas A veces me siento solo Pero estoy tranquilo al respecto Pero realmente me gustaría tener a Swablu Para que me haga compañía ¿Quieres uno para mí? ¿No? No hay problema Creo que Arceus Pedará a un amigo algún día Vale A ver Si encuentro un Swablu Puedo capturarlo Vale Está aquí Mew Está Mew Hay un camión Hay un camión aquí Mew Vale No Vale A ver Entramos aquí Quiero tener un hijo Solo para bandarlo A comprar No tengo hijos Así que paso la mayor parte de mi tiempo Cuidando huevos Pokémon Tengo varios Incluso te puedo regalar uno Tómalo Vale Me ha dado un huevo Genial Un peluche Pokémon Y está viendo Aquaman Vale Porque ya lo vimos todo Más casas Aquí hay más A ver si sale ¿Por qué es por donde vine? ¿No? Ruta 5 Sí ¿Por qué es por donde entré? Estaba viendo yo Digo no sé por dónde he entrado Vale Aquí otra casa Hola Ah no Aquí estuve Está la cola skinny Vale Bien Y aquí También estuve Ese Leviatán Es muy molestoso Pero no le digas nada Espero que la gente De la secta Sea capturada Muy pronto No olvides pasar por el canal De Soy Kiki Vale Abajo en la descripción Está todo El video es más fácil Cuando no tienes uno Loco cerca Uy Oye No tienes permitido Entra ahí Y es mejor que regreses Y Laura en América Vale Aquí está Sí Esta estaba bien Vale Pues entonces ya Lo único que queda es el gimnasio Así que vamos a por el gimnasio Vamos a por el gimnasio Por aquí Creo que Vale A ver Cuéntame cosas Hola Hola Este es el gimnasio De Ciudad de Livia Nuestro líder Es el más loco Y al mismo tiempo El más genio Le gustan mucho Los Pokémon De tipo dragón Pero ojo En este gimnasio Hay un rompecabezas Interesante Si eliges el bloque Incorrecto Te tocará empezar Desde el inicio Si no tienes objetos curativos Te daré unos de cortesía Tómalos Vale Agua fresca Buena suerte A ver Nivel máximo Es el 75 Así que me falta Poner prendida El 75 Bolsa Creo que está al final De todo Olvía que de cosas tengo Debería darle Uf A ver ¿Dónde está? Tengo que ver Aquí Caramelos Vale Uno más Para Mrendita Genial Y Vale Vamos a empezar Pero deberíamos ir cambiando A ver Lo que pasa aquí Vale Salto Hostia No fastidies Espérate Vale Estoy aquí Lo apuntando Entonces A ver Una hoja Por favor Que vayamos A apuntarnos Entonces Aquí Y hemos dicho Que es Hacia arriba Vale Uno hacia arriba Vale Solo es uno hacia Bien Acapar Vale Entonces Hacia arriba Vale Bien Este es Aquí Vale Otro más Hacia aquí Y Hasta ahí Vale Bien 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 Venga Poco a poco Poco a poco Aquí Era un Vale Eran Y ahora De delante No Hacia arriba Vale Este hacia arriba Peñal Uno hacia arriba Me caí Nada Arriba no es Esto es ¡Ay no! Que da Lo que iba a decir Que esto es de Ensayo y error Vale Ahí está ¿Por qué te has dado la vuelta? Ahora Ahí Y ahí Me he dicho que es arriba Para arriba no era Así que tienes que ser para acá Vale Genial A ver Bien Otro más ¡Ah! Vale Vale Bien Aquí 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 Uno más arriba Ya es aquí Y aquí Y hacia allá no era Hacia arriba Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Uff Vale Vamos 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 De arriba Vamos Vamos Ahora es abajo Vale Y ahora ¿Para dónde está? Aquí Bien No sé si hacia arriba O hacia la izquierda Izquierda Vale Bien Izquierda Vale Esto debe ser para arriba Ya Vale Y genial Ahí está Vale Bien 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 Vale A ver ¿A dónde vamos? Hola Leviathan jamás ha sido derrotado Vale A ver Leviathan jamás ha sido derrotado Austin Gudra No Pero no será No No cambiará Es que Gudra como cambia es a cero Si Gudra cambia es a cero A ver Le meto el fuerza lunar Como cambia es a cero Me la puede liar bastante Vale Bien Latigazo Vale Latigazo Puedo aguantar Yo creo que no cambiará Pero no lo sé A ver No me fío un pelo Voy a hacer Voy a sacar a Malvin Es que no me fío No me fío De que le haga Ha cambiado Ah no Pero Oh No ha cambiado Sino que ha sacado a este otro Vale Este es cual Este es un puño de fuego Este es a cero Este es el temor que tenía yo Vale Esta Y Ha sido bomba tío Uff Cambio de Pokémon Brandita Madre mía Que me la lía Mirad que me la lía Pulso dragón Aguantamos Aguanto bien Vale Perfecto Ah vale Aquí hay que meterle El puño de fuego El puño de fuego Porque el puño de hielo No podemos metarse Y va más rápido Puño de fuego Me falta un golpe Puño de fuego Venga Puedes aguantar Brandita Aguanta Aguante Vale Puño de fuego Hostia Ya está Gudra fuera Vale Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas aquí A ver Vale Entonces este es el Gudra normal Así que este sí puedo hacer el cambio Vale Este sí cambiamos Y aquí sí que sacamos a Gabriel Entonces Necesito hielo Necesito atacas de tipo hielo Tengo el rayo hielo de MT Así que ahora quedárselo Uy Me ha hecho un enfado Tío Fuerza lunar Vamos Venga 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 Aguantar Tanto Latigazo Que también lo aguantamos Voy a tenerme aquí a curar Lo digo ya Vale Otro fuerza lunar Vale Ya está No se cura Vale Va a estar complicada la cosa Lo estoy viendo Estoy viendo que va a estar complicada la cosa Uff Vale Ya está Perderás contra Leviathan Estoy viendo que sí Estoy viendo que perdemos No digas que no Te lo advertí A ver Hay que sacar ya A ver Vale Y Ahora tenemos aquí Para saltar Y nos lleva al principio Vale Vamos a curarnos Y Va a estar chunga la cosa Estoy viendo Fijaros lo que me ha costado el primero Así que esto va a costar Tela Vale Venga Perfecto Nos vamos A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos Vale Bien A ver Tengo apuntado Vamos Eh No era aquí Bien Aquí Y aquí Vale Hacia arriba Y aquí Y aquí Y ahora era Hacia abajo Bien Llevo ya Aquí Y aquí Y ahora arriba Y Ahí está Vale Este hecho Pequeña Contigo luchado Uh Otro caso Levitang Es muy grosero Vale Vamos a ver Vale Solo tiene uno Noiver No fácil En serio Te he tenido que sacar a Noiver Necesito Es que necesito Ataques de tipo hielo Necesito ataques de tipo hielo Maldita sea Fuerza lunar Vale Vendaval Lo esquivo Perfecto Fuerza lunar Vamos Y aguanto Porque Noiver está al 76 Si yo no puedo pasar de 75 Espérate Porque esto no lo he mirado O sea Yo no puedo pasar de 75 Y me sacan un Noiver Al 76 Esto no me ha cuadrado Esto no me cuadra No me cuadra nada Lo que acaba de pasar Alguien a mí Pero es que no me había dado cuenta Porque a mí no me dejan pasar De 75 Vale Eh Puño y hielo ¿Qué tienes? Garra rápida Vale Lo esquivamos Puño y hielo Y acabamos con él Vale Genial Noiver fuera Bien Vale 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 Pero es genial Al parecer Me gusta mucho Leviathan Vale Eso no me ha cuadrado Que me lo saquen El nivel 76 Vale A ver El siguiente A ver Aquí Y Es Apuntados Vale Entonces Si voy para acá No puedo salir Es para arriba Vale Entonces Aquí ¿Y ahora voy hacia arriba? No Vale Voy a curarme Ya que estamos en la puerta Es que no me cuadra Si yo no puedo pasar De nivel 75 ¿Por qué me saca algún Pokémon A nivel 76? ¿Alguien me explica eso? Supuestamente Me Yo debería llegar Hasta el nivel máximo Que tuviera el líder A no ser que El súbdito Esté a más niveles Que el líder Pero No sería lógico ¿No? No sería lógico Que los súbditos Tengan más niveles Que el líder Vale A ver Venga Vamos Por aquí Por aquí Vale Entonces Este es Aquí 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 Estela Arriba Y ahora aquí Aquí Abajo Este aquí Aquí Arriba Arriba Vale Vale Por aquí Por aquí Y ahora Era aquí Y ahora Arriba Vale Para arriba no es Así es que Hacia aquí Perfecto Otro puntito más Aquí Bien Otro puntito más Aquí Estoy apuntándolo Porque si no Nos perdemos Luego mañana Otro más Vamos bien Y perdí Vale 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 Entonces aquí 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 Eh no Arriba Aquí 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 Abajo Vale Vale Entonces aquí Aquí Quiero cuatro Dos Tres Y cuatro Vale Ya no es para abajo Entonces ahora O para arriba Sí Vale Para arriba Puedo ir Y ahora es O para la Izquierda O para arriba Arriba Vale Es arriba Ahora va a ser Izquierda ¡Ay! Maldita sea Juraría que iba a ser Izquierda Y no lo ha sido izquierda Vale Vamos Bien 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 Aquí Ahora aquí Y Aquí Aquí Y ahí Vamos Y vamos Vale Entonces Es aquí Vale Ahora son Uno Dos Este Son Dos Uno Y dos Ya tiene que ser para arriba ¿Eh? ¿A la derecha? A la derecha, tío Qué raro, ¿no? No sé Me ha resultado raro Que le pongan a la derecha ¿A la derecha, tío? ¿A la derecha, tío? Vale Vale Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Venga Vale Entonces Se las pongo Vale Y aquí Y aquí Vale Entonces Quédese para acá Vale 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 Entonces Este es para acá Arriba Sí Vale No puede ser Hacia la izquierda Dice hacia arriba Bien Y esto ahora es para Hay que ir hacia ¿A cuál aquí, tío? A ver Izquierda Bien Vale A ver Esto tiene que ser abajo Vale Genial Ahí está Y aquí está el otro Apuntado Y un combate más Los Pokémon de tipo dragón Son los mejores Vamos a ver Vale Eso tiene dos Y es Turtonator Quizás sea Vale No, no quiero poner Cambio Eh Sagal Me va a tener uno de fuego Lo sabía Sabía que me iba a tener uno Vale Aguanto bien Vale, vale, vale Vale Pelea Eh Venga, sí Y lo orillete Lo retira Maldita sea Esto me lo retiro Ahora Me saca un Dracobis Qué bien lo ha hecho, tío Me ha sacado el Dracobis Cambio Eh Sacamos a Gabriel Qué bien lo ha hecho Superdiente Cuidado Buen golpe Vale Pero quiero el Giga Drenado Aunque le voy a quitar menos Que con Fuerza Lunar Pero por lo menos recupero Vale Ahí está Bien Recuperamos el completo Superdiente Perfecto Yo otro Giga Drenado Vamos Bien Ahí está Voy a meter el Superdiente Y otro Giga Drenado Y otro Giga Drenado Vamos Vale Dracobis fuera Genial Uf 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga Turtonator Ahí está Y me va a meter Sofoku Así que hacemos cambio Y sacamos a Sagal Y me de Sofoku No sabía Vale, aguantamos Vale, ahora no lo puedo retirar Así que Hidroariete Estoy más rápido que Turtonator Qué culo Buen golpe Pulso Dragón Aguanta eh Sagal Aguantamos perfectamente Hidroariete Ahí está Turtonator Fuera Perfecto Vale Bien, bien, bien Bien, bien Es muy fuerte Nuestro líder Te dará Tu merecido A ver Vale Eh Venga Otro compadre ¿Sabías que los Pokémon De tipo Dragón Son los más fuertes? A ver Tres Tres Tiene este Cuidado Executor Vale Un Executor Peñal Cacheo Me encuentra la raíz grande Vale Metemos el Fuerza Lunar Vamos Venga 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 El Vio de Ojo Lo aguantamos Uff Cuidado eh Cuidado que dije que lo aguantaba Pero madre mía Vale Fuerza Lunar Venga Vamos Ahí está Vale Executor Fuera Genial El Crítico Lo que ya es que habré hecho antes Si no se hubiera hecho tanto Vale Maldita sea Vale 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 Hay que hacer algo con el equipo Hay que hacer algo con el equipo A ver Vamos a sacar a Dave A ver si con la electricidad estática Cuando me ataque ahora Se ha cubierto de luz Vale No Hoya de luz Ataque aéreo Aguanta eh Dave Aguanta Perfecto Vale No Maldita sea Yo digo Le va a meter Con la electricidad estática Se queda paralizado Pero no Vale Venga Un buen golpe Ahí está Perfecto Metemos otro joya de luz Un subrogón Aguanta Vale Me ha metido un criticazo Cuidado Joya de luz Vamos 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 Perfecto Altaria afuera Vale Vale Le queda uno más Le queda uno Un flygo Cambio de Pokémon Sería Sagal Hubiera sido increíble ahí Pero vale La merendita Tengo que aguantar Dos golpes Hay que aguantar Dos golpes De flygo Carga dragón Aguanto Vale aguanto Perfecto Así que puño Hielo Vale Os he dicho que aguantamos El carga dragón Vamos No Y os he retrocedido Esto es un problema Si le hubiera dado de golpe Me lo cargo Hay que curar Hay que curar Vale Ehhh Uff Hipercoción Maldita sea Maldita sea Y es que va con el cargo Vale Lo esquivo Perfecto Lo he esquivado Genial Pelea Puño hielo Vamos No retrocedas Tío No retrocedas Maldita Te lo pido Ahí está Puño hielo Que deberíamos cargarnos No Maldita sea Ay Me ha costado Una hipercoción Tío Me ha costado Una maldita hipercoción Uff Vale 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 Ahora ya lo sabes Hay que irse a curar Madre mía Espérate que allí hay otro más Vale Bueno Este es el 1 Este es el 2 Y ahora vamos con el 3 Aquí Y esta Aquí Vale Entonces A ver Arriba Bien Es hacia arriba Genial Arriba Vale Vale A curarse Uff Uff Voy a sufrir Mucho Voy a sufrir Muchísimo Uff Vale Vámonos Vale Tengo que reestructurar Un poco el equipo Para el Kindas Necesito algo Algo más De hielo Que sea algo Interesante Aquí de hielo Bueno Vamos a quedarnos Por aquí Porque lleva 27 minutos Y estoy viendo Que todavía no lleva el líder Maldita sea Con tanto puzzle Que hay aquí Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!